Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante No necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Mi amante No necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que tú estás convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y eso es peor Y eso es peor ¡Gracias! ¡Gracias! Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Pero me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video 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 Amor eterno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si bebe Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, me sienta bien en ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Oye te quiero Pero, en gira más todavía, solo tú. Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Hoy te quiero. Hoy te quiero. Hoy te quiero. Señoras, señoras, señores, señoritas. Es un gusto muy grande, de verdad, poder volver a estar un año más aquí, en esta maravilla que se llama Chile. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a ir a una canción ahora que fue escrita especialmente para este espectáculo. Nace de la motivación. De saber que quizá muchos de los que están aquí habló de las parejas ya más formadas. Si hayan conocido, quizá, allá por el 64, tú no habías nacido. 65. Digamos, en aquella época de Sandro del rock and roll, luego quizá continuó en el romance, cuando Sandro empezó a cantar canciones más. Y hoy quizá estén formadas familias. Entonces, para todos ustedes, para toda esa gente, queremos ofrecerles una canción que llevó como título, esta noche, quizá. Hoy traje aquí las rosas que prefieres, el vino que nos gusta y una vieja canción. Que descubrí, buscando discos nuevos, ya recordé, que fue nuestra canción. Ahora ve, y abriga bien los niños, cuando se duerman, te espero junto a mí. Ven en silencio, sin preguntarme nada. Quiero aquel tiempo volver a revivir. Te esperaré, cargado de emoción, la misma excitación de la primera vez. Con la mala intención, que tú transformarás, y el acto más sensual lo harás universal. Me quedaré, dormido entre tu piel, y sentiré mi piel desfallecer. Mañana volverás, mañana volverás, a la normalidad. Pero esta noche tú, la vida me das. Y al despertar, seguro pensarás, quizá una ilusión, quizá un sueño fugaz. De que has vuelto aquel amante que tenías. Hoy he encontrado aquel amor que se perdió. Luego otra vez, en las pequeñas cosas, te verás tan hermosa que no comprenderás. Junto a la mesa compartida en la mañana, con nuestros niños y a la luz de la ventana. Me mirarás, te acordarás. Y luego yo, me marcharé, como todos los días, besándote al descuido y sin decir nada más. Pero será un beso agradecido, por la noche viva. Y esta noche, quizá, esta noche quizá, me abrazarás. Me esperaras, esta noche quizá, 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 quizá. Esta noche quizá... Gracias. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, ¿dónde vayas? Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito cuidados, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito cuidados, necesito cuidados, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito cuidados, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito cuidados, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados de un pasado. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados de un pasado. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La la la... La, 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 la Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 Es que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor. Adiós, 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 adiós amor, adiós. Ahora me pruebas y yo me voy contigo. Ya lo sé que tú te vas y mi alma se va contigo. Ahora me pruebas y yo me voy contigo. Seguiré buscando otro cariño, mi propio camino. Ahora me pruebas y si ya te vas, si ya te vas. Y yo me quedo, me quedo con esta soledad perdido, perdido. Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas y yo me voy contigo. Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Ahora que te vas, y yo me voy contigo. Y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calesina. Me nace del corazón, y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho. Que este amor que usted siente, le nace del corazón. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más. Este amor me calesina. Me nace del corazón, y el corazón me domina. Desde me he enamorado, quiero decirle mil cosas. Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser. Me nace del corazón. Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas. Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser. Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho. Y que este amor que usted siente, le nace del corazón. Mi say, le nace del corazón. Mi say, le nace del corazón. Un adiós sin razones, unos años sin valor, Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Olor de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve hiedra Que me abrata Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Hay un sitio Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño No sé si es un sueño Aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo O tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra A diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mi me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida Por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo encontra bien Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdona He hecho estragos en mi mente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa ¡Suscríbete al canal! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba, ¿qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías Te morirías Si te vas Te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría Te adoraría aunque tu no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías Te morirías Si te vas Espera Un poco, un poquito más Te morirías Para llevarte Mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías Espera un poco, un poquito más Si te vas, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. No, no hay nada más. Mejor que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir. Tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querís como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco. Me duele estar tan lejos. Me duele estar tan lejos, no es fácil que no estés aquí. Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí. Yo siento que tú me querís como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor completo. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y que hoy se vuelven contra mí Perdóname Perdóname si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Perdóname si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Y no busques ni un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz Que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará Mi suerte a cambiar Al instante sentí Que tu imagen querida Ya jamás Más de mi mente Se habría de borrar Tiempo Tiempo Cuántos años pasaron Cuántos años pasaron Cuál dulce quimera Más de mi vida 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 Cuando ni un desengaño Más de mi vida Más se encuentra en el dolor Si el amarte es tan solo Continua agonía Yo maldigo la vida Más de mi vida Más de mi vida Más de mi vida se encierra en tu vida que jamás he podido tu amor comprender si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida aunque jures mil veces me has de querer ¿para qué me creí de tus besos de fuego? ¿para qué me creí de tus besos de amor? si en tus labios me diste el veneno malevo yo maldigo mi suerte maldigo el amor vuelvo a vivir vuelvo a cantar vuelvo a cantar porque tu amor volvió hacia mí puedo soñar muchacha pájaro mi cielo azul no te separe ya de mí como la luna quita al mar al mar así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón has vuelto a cantar lo mismo que ayer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano hablándome de amor vuelvo a vivir vuelvo a cantar vuelvo a cantar oigo campanas cuando te siento tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color como la arena sabe reflejar al sol tu cuerpo al mío sabe completar tu amor pequeña piel no te vuelvas a ir porque sin vos no sé vivir has vuelto a mí lo mismo que ayer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano hablándome de amor vuelvo a vivir vuelvo a cantar vuelvo a cantar porque tu amor volvió hacia mí puedo soñar muchacha pájaro mi cielo azul no te separes ya de mí como la luna quita al mar al mar así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón has vuelto a mí lo mismo que ayer otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano hablándome de amor vuelvo a vivir vuelvo a cantar vuelvo a cantar porque tu amor volvió hacia mí puedo soñar muchacha pájaro y tomada de amor sur tu mamá las pájaro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Te duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Más luego despierto Pero tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo es tan amada ¡Ah! ¡Ah! Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Resagiando el final ¿Qué te hice? No sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu piel Que no me alumbra ya Y quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No 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 En tu amor, he podido ayudarme a vivir 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 Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te llamo adiós un día Perdóname mi amor Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de mí, si fue mi error Que soledad Que soledad Que soledad estoy sin ti Te amé de mí, si fue mi error Que soledad estoy sin ti Ya lo pasado, pasado Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé de mí, si fue mi error Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamor Vivo enamorado Y me enamorado Que feliz estoy Solo para el amor Ya no olvidé Ya no olvidé Pido un aplauso Pido un aplauso Para el amor Que feliz Que feliz estoy Soy feliz Ya no olvidé Ya no olvidé Adiós Adiós Pido un aplauso 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 Que difícil es Hablarte Hablarte Y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Tiempo para saber si me quieres 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 Tiempo para saber si me quieres